Amiga, disculpa, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo Es si yo te vi, estás mi hermosa Gracias, dime Me gustaste ¿Será que a usted le gustara a mi novia? ¿Por qué? No, es que me gustaste, estás muy linda ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Es que acaso yo la conozco? No, pero esperamos conocer, no sé, salir ¿Qué dices? Lo estás pensando, ¿cierto? ¿Cuál es su respuesta? Claro, porque no te conozco Dime, ¿sí o no? ¿Comprometida o qué? No, no, no No, ¿no te gustó? No Corriame por un café, tú y yo, ¿no te parece? No, no ¿Tienes novio? No Ah, ¿soltera? ¿Toy está para mí? No, para nadie Ah, ok, última palabra Sí, sí, última Ay, mira, qué lástima, te ganaste este de dulce Ay, gracias Si me fuera dicho que sí, voy a ganar el teléfono ¿Veis? Si lo intentamos de nuevo ¿Cómo, cómo, cómo? Si lo hacemos de nuevo, pues, ¿cómo perder el teléfono así? O sea, ¿cuál es su respuesta? Sí ¿Que sí? Sí ¿Sí te gustaría a mi novia, en serio? Sí, sí Pero por qué cambiaste tu opinión, cuéntame Pues sí, porque pues, ¿cómo no va a dejarme el iPhone? Pero, o sea, pero si podrías ir por un café, tú y yo, que estés tan soltera Sí, sí, ya le hago ¿Sí te parezco bien? Pues sí Pero tú me dices que no era tu gusto, que no estabas disponible para nadie, ¿no? Ay, vamos, vamos a tomar el café No, no, mi amor, la verdad es que no se puede Pues como tú me dices que no, y que no te gustaba, la primera palabra la que vale Tenga su gusto y que te va a dar un hermoso día Chao, pues, hasta luego, gracias Amiga, disculpa, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo Dime Si yo te digo, estás muy hermosa Gracias Me gustaste ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia, sí o no? No, amigo, no, no, la verdad no me gusta así, no, no estoy interesada Ah, no está interesada, no te gusto No ¿Por qué? Podríamos conocer, no es tú y yo No, no, amigo, no, la verdad que no, te veo y no, como que no Ah, o sea, para nada, o sea, nada de tu gusto, comprometida Sí, no, no, me interesa Pero no se va a dar cuenta, toca entre tú y yo, yo no hice el oso No quiero, no quiero ¿No quieres, última palabra? Ay, mira, qué lástima, te ganaste este dulce Si me fuera dicho que sí, iba a ganar el teléfono O sea, ¿cuál es tu respuesta? Amigo, espérate, podemos negociar, ¿no? O sea, podríamos volver a repetir la pregunta Sí, sí, dale O sea, que sí Dale ¿Sí te gustaría ser mi novia? Claro, no, de una ¿En serio? Pero para cambiar su opinión, cuéntame No, es que no Eh... O sea, ya te vi mejor Y te veo como más bonito Ah, si estés bien, podríamos conocer un cafecito o algo así salir Claro ¿Qué podríamos hacer? Eh... Te puedo invitar a... Novios Una empanada Ah, ok, una empanada, me encantaría Bueno, no me dices que estás comprometida, pues Claro Eh, no, no Ah, ¿es soltera? Sí, sí ¿Todita para mí? Sí No, mi amor hermosa, pero la verdad no se puede ¿Por qué? Pues porque usted me va a estar comprometida y que no le gustaba para nada Pero... ¿Puedo cambiar tu opinión? No, porque la primera palabra es la que vale Están muy lindas y todo, pero para la próxima será, ¿vale? Así que pues ten tu dulce y gracias Ojalá el dulce para usted Chao, que le dame bien, hasta luego, gracias Amiga, disculpa, buenas tardes, qué pena Te podría preguntar algo Bueno ¿Has sido tu vida? Estás muy hermosa Gracias Me gustaste ¿Será que usted le gustaría a mi novia así o no? No ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo conozco No, pero nos queremos conocer tú y yo, no sé Eso no impide que nos queramos, ¿no? No ¿Por qué no? ¿No te gustó? No, no me gusta Para nada de tu gusto Para nada ¿Comprometida? ¿En serio? ¿Pero estás comprometida? Sí No, pero no se va a dar cuenta Todo queda entre tú y yo No, no quiero Yo no decía los de poderes tener dos novios Que no, no quiero No, última palabra Ay, mira, qué lástima Te ganaste este dulce Bueno Si me fuera hecho que sí, hubiera ganado el teléfono Gracias O sea, ¿cuál es tu respuesta? Que sí, entonces Ah, que sí Pero en serio ¿Por qué cambiaste tu opinión? Cuéntame Porque, pues El dulce lo puedo comprar en cualquier momento Ah, ¿pero qué te parezco yo? Si podríamos salir, un cafecito Conocernos No Pero tú me dices que estás comprometida, pues Eh, sí Pero no Pero no me voy a dar cuenta Ah, ok Te amaremos Estás muy linda Me gustaste Pero la verdad ya no se puede Ajá Pues como tú me dices que no Y que estás comprometida De pronto él se enoja conmigo Así que, pues Disfrute su dulce Y que te hagan un hermoso día Bueno Chao, que sí Gracias a usted